La Delegación de Cultura ha firmado un acuerdo con Cáritas de Marchén y la Asamblea Local de Cruz Roja para que ambas entidades gestionen la venta de entradas para los 10 espectáculos incluidos en la programación cultural del último trimestre del año. El objetivo de la iniciativa es doble. En primer lugar, se pretende financiar programas de ayuda humanitaria y bancos de alimentos de ambas organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, la Delegación confía en incrementar la presencia de público en unos espectáculos que incluyen danza, música y teatro. La principal novedad de la programación es la recuperación del Festival de Jazz, que del 14 al 23 de noviembre acogerá la Sala Carreras. El resto de espectáculos llega a través del programa de la Diputación Provincial La Escena Encendida e incluye danza, teatro y recitales musicales. La obra Últimos Días de una Puta Libertaria, protagonizada por María Alfonso Arroso, será la encargada de abril, el 11 de octubre, un trimestre cultural y solidario que concluirá el 28 de diciembre con otra obra de teatro, Hadas. Con un total de 10 espectáculos entre teatro, musicales y demás, dirigidos a distintos públicos, y un apartado que es la vuelta del Festival Internacional de Jazz de la provincia, que estará entre el 14 y el 23 de noviembre en la Sala Carreras. La decisión de esta delegación, dentro de la política de este ayuntamiento, era que la recaudación, con los tiempos que corre, como hemos hecho en la fiesta de la guitarra y en otros eventos, tenga un carácter solidario y ya puedo anunciar que hay un acuerdo, un tripartito entre Cáritas, Cruz Roja y ese ayuntamiento, y la recaudación íntegra de todos los espectáculos irá destinada a la recogida de alimentos y a la recaudación con el fondo de estas asociaciones. La iniciativa permitirá a los espectadores adquirir una entrada que podrán utilizar en cualquiera de los espectáculos a cambio de un euro y un kilo de alimentos. La distribución y venta de las mismas se realizará a través de Cáritas, Cruz Roja y de la Oficina de Turismo. La intención es que, tanto si hay capacidad para asistir a los eventos como no, pues sea solidario y se aporta ese fondo, y por eso decía que las entradas, en este caso, están numeradas, pero sirven indistintamente para uno de cualquiera de los espectáculos. Igualmente, un ejemplo que me ponía en este caso de Cáritas, y es que se le había dado el caso a ellos en la gestión de espectáculos, que a lo mejor alguien llegaba con cinco euros, compraba cinco entradas, y dos eran por un espectáculo, y los dos no tenían la obligación de asistir a uno. Se quiere fomentar de cualquier modo también la asistencia a los espectáculos, porque, como se ha dicho en otras ocasiones, se está haciendo un esfuerzo enorme para traer una programación competitiva, programación que está en los circuitos provinciales de la capital, incluso el teatro, la primera obra, ha estado en Madrid durante bastantes meses, y solicita a los marchineros que, en este caso, la asistencia y la colaboración es una doblación, porque está aportando con carácter solidario a la bolsa de estas dos entidades, y que los meses que entran, pues, la verdad que son, como me han transmitido ellos, los de más necesidad, también los de más conciencia por parte de la sociedad, pero que también son los de más necesidad.